Lucerito de la mañana, alúmbrame mi camino Quiero irme lejos de esta tierra, en busca de mi destino Lucerito de la mañana, alúmbrame mi camino Voy en busca de mi destino, a la tierra más lejana A ver si de esa manera, haya paz para mi vida Ya bastante he sufrido, por un amor imposible Muy tarde me he dado cuenta, comprobando sus maldades ¿Para qué seguiré sufriendo, sabiendo la vida que lleva? ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Habiendo en este mundo amores sin condición Que quieren con todo el alma, me entregan su corazón ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Habiendo en este mundo amores sin condición Que quieren con todo el alma, me entregan su corazón ¡Ale! ¡Ale! ¡Otra vuelticita! ¡Ale! 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 ¡Otra vuelticita! Gracias por ver el video.